¿Cuáles eran las mujeres que recogían el carbón por las escombreras y por el río de los lavaderos, más bien necesitadas, sobre todo, yo creo que fueron viudas de guerra, fundamentalmente, y gente que no tenía reconocido, no eran viudas oficiales, que murió en el bando republicano, pues nada de nada, entonces ellas hacían algo de carbón que sacaban por ahí, pues lo vendían y era una manera de subsistir, de malamente subsistir.